En mi toma de posesión dije que incluiríamos a más de 2 millones de dominicanos en el CENASA. Yo conocí al señor presidente y me trató muy bien, me trataron bien todos, me siento feliz. Me puso el carnet en las manos y aún seguro que es permanente, que es bien para todos. Les puedo anunciar con satisfacción que hemos sumado ya a más de 2 millones 200 mil personas al programa de CENASA. CENASA es mi amigo de todo corazón y a todo edad. La protección de salud a través del seguro CENASA es ya universal y gratuita para todas las familias de nuestro país. CENASA